Para quienes aún tienen dudas de las serias diferencias entre Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho, vamos a hacer un muy breve contexto ante la serie de, digamos, decisiones que se han tomado en los tribunales en torno a casos como el de Adán Cáceres, libertad o más bien variación de medidas de coerción, y ante lo que se avecina, lo de Jean Alain en cualquier momento, a más tardar febrero, también variación de medidas de coerción, Jenny y Wilson se han decantado por serias críticas ante la opinión pública en torno a la decisión de los jueces. Miriam Germán destapa el listín diario, envía una carta al seno del Poder Judicial, y en esa carta lo que se plantea es básicamente una crítica con altura, entre otras cosas, al accionar de dirimir las diferencias de cara a las decisiones de los jueces por parte de los gemelos fantásticos en el ámbito de lo público. Pero esto, aunque también dice otras tantas cosas, esa carta de tres páginas, eso nos revela algo que nosotros planteamos aquí hace mucho tiempo, que no existía vía de comunicación privada entre Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho, porque si existiese esa vía de comunicación privada, entonces ella no estaría haciendo esta carta de cara a los jueces. Pero, en esa misma línea, lo que más me impactó fue leer en esas tres páginas de dicha carta, que si bien sabemos que a veces el ministerio público actúa de una manera que provoca vergüenza ajena. Señores, eso es contundente. Usted conoce la expresión vergüenza ajena, lo que significa la misma. De esa forma, se refiere entonces Miriam Germán al ministerio público. Pero también le hace un llamado directo a ese ministerio público a actuar obviando o no tomando como camino la crítica a los jueces. Tenemos que recordar que Miriam Germán es juez, que Jenny Berenice y Wilson Camacho son fiscales. Y hay otro punto de la carta que es muy sensible, porque Miriam Germán llama a ese mismo ministerio público a actuar en nombre del bien de la sociedad, y eso incluye que hay situaciones en las cuales hay que ponerse del lado del imputado cuando no hay pruebas que sustenten. Y eso es muy importante, eso es capital, porque, oigan como lo leo yo, si Miriam Germán dice en esa en esa carta de tres páginas que cuando no hay prueba contra el imputado, hay que colocarse del lado de él en el sentido de que no se le puede acusar alegremente. ¿Qué es lo que está diciendo con esto, señores? Miriam Germán, y esta es mi apreciación personal, la razón por la cual ella escribió esa línea en ese párrafo, hablando de un caso hipotético de que cuando no hay prueba no se puede insistir contra el acusado. Miriam lo que está diciendo es que ella es consciente de que en varios de esos casos no existen pruebas contra los acusados, a pesar de que se infiera o se sepa que ellos actuaron mal, pero que como no hay pruebas y hay que respetar la ley, no se les puede seguir acusando. Esa es la lectura que hago de esa línea. Lo leí varias veces. Cuando leí lo de lo de vergüenza ajena, dije esto es un golpe, esto es un fuetazo a Jenny y Wilson, porque Miriam Germán les está diciendo miren muchachitos, ustedes con esta loquera están dando vergüenza ajena. Digo, así lo interpreto yo ahora. El fuetazo bajó y cuando habla de ese escenario en el cual ante la ausencia de pruebas hay que colocarse del lado del imputado y cuando llama al ministerio público a obviar las críticas a la judicatura, refiriéndose al cuerpo de jueces, está haciendo un llamado frontal en esa carta a que abandonen la práctica de dirimir estos asuntos ante la opinión pública. Pudiera yo entender entonces la actitud de Jenny Berenice luego de la audiencia contra Jan Alain en la cual ella hizo silencio y dejó que un colega fiscal hablara, aunque al final ante la insistencia de una reportera dio una escueta declaración y de manera digamos hasta cierto punto dramática se retiró. ¿Por qué Jenny Berenice tiene cierto dominio escénico que le va bastante bien y le ha favorecido en su carrera? Señores, esta carta de Miriam Germán es ya la prueba contundente de que Miriam va por un lado y el ministerio público por el otro y esto tiene una conexión política. Ahora comprendo perfectamente por qué Miriam Germán le firmó aquella adenda a Lisandro Macarrulla y ahora comprendo que en efecto ese documento fue filtrado, que la misma Miriam Germán firmó aquello entendiendo que no se iba a filtrar y que dicha filtración fue una bellaquería contra ella misma. Esta carta viene a confirmar eso. Pero también viene a confirmar que la relación entre Miriam Germán y el presidente es hoy día más sana que la relación que pudiera tener él de cara a Wilson y Jenny. Porque Miriam con todo esto la señal que está mandando de cara al poder es esos son ellos. Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Señores, estas diferencias serias entre Miriam, Jenny y Wilson son una demostración palpable de cómo funciona el poder en República Dominicana. Esa fragmentación dentro de un organismo en conjunto, en este caso la Procuraduría y el Ministerio Público, no es un caso aislado. Es la fragmentación que se da en el Palacio Nacional. Tenemos a Raquel Peña por un lado. Cuando estaba Lisandro, él por el suyo y José Ignacio Paliza por el suyo y el presidente también por su lado. Pero eso es algo natural en el juego de poder, las divisiones internas. Es incluso por eso que cuando me plantean el relato de una única élite, ya sea en República Dominicana o en cualquier parte del mundo o incluso de cara a una gobernanza global, yo digo eso no es humano. Porque incluso en un mismo grupo están las diferencias, las divisiones internas. Lo que tenemos hoy día en el juego de poder a escala globales, varias élites chocando y compitiendo por ese poder. Porque usted va a imaginar una organización monolítica de voluntad única que permea y que luego impacta directamente en el ser cotidiano. Eso no es humano. Lo humano es la divergencia. Lo humano es la diferencia. Por lo tanto, imaginar un ministerio público y una procuraduría compacta actuando todos al unísono en pos de una misma causa es una utopía. Es una quimera. Pero lo que no es quimera es el 30% de descuento de los medicamentos de la hipertensión y la diabetes de Farmacia Medicar GBC, la farmacia de nosotros los dominicanos. Y tampoco es utopía que todos los domingos del mes de diciembre te puedes ganar un millón de pesos adicional con el agarra cuatro de lotedón con el código que se forma debajo de cada ticket. Ninguna lotería te hace millonario más rápido, más fácil que el lotedón con su agarra cuatro pegando solo cuatro números. Señores, esta carta que se filtró, entre comillas, expone a Jenny Berenice y a Wilson Camacho en un momento nada favorable para ellos. Yo he escuchado, esto no puedo digamos confirmarlo, que Miriam Germán ve con recelo la figura de Jenny Berenice. No porque infiera que ella en efecto puede ser la próxima procuradora o que ella está detrás de dar un golpe para tumbarla. Nada que ver, no. Ella la ve con recelo por el hecho de que hay un asunto ahí con el Ministerio de Justicia. Y sabiendo, Miriam, que Luis Abinader es susceptible al influjo de las masas, si se da la movida aquella del Ministerio de Justicia, ya sea con o sin modificar la Constitución, que es, ojo, un debate pendiente en ese tema, si se crea la figura entonces del fiscal anticorrupción, no lo que es Wilson Camacho actualmente, no, no, no. El fiscal anticorrupción que tendría facultades que actualmente solo tienen los jueces, la persona que vaya a dar a ese cargo sea Jenny Berenice. Por ahí va el asunto. Miriam Germán conoce perfectamente cómo se maneja el poder, mucho mejor que Jenny Berenice. Por lo tanto, le es más fácil que incluso a ella misma determinar por dónde van los tiros en ese caso. Y ella no desea eso, no quiere eso. Es evidente que Miriam Germán ve a Jenny Berenice como una muchacha. Así de simple, como una muchacha. Ustedes tienen que leerse esa carta para ver el tratamiento que le da, miren Germán, a este tema de esas acusaciones que se han hecho contra los jueces. Pero además, sentido común, señores. ¿En qué dirección van las críticas que han hecho Jenny Berenice y Wilson Camacho a los jueces? Bueno, han dudado de la objetividad, han sugerido, han hablado de justicia, digamos, justicia que está reversada. Pero, ¿de qué manera? Porque ya el PLD no es poder. Bueno, ahí está Luis Henry Molina. Incluso, pues sabemos que él era danilista, pero hay que ver. Porque cualquier cosa que haga Luis Henry Molina ya tiene que contar a estas alturas de juego con el acuerdo de Luis Abinader y Danilo Medina. Y ya es evidente que en unas cuantas cosas se han puesto de acuerdo. Pero es en ese mismo escenario donde Miriam Germán sale a darle un espaldarazo a los jueces. ¿Qué significa eso? Significa, señores, que Miriam Germán está en la misma línea, en la misma tesitura, en la misma sintonía de Luis Abinader y Danilo Medina y ese acuerdo. Obviamente, más por Luis, más por respetar el poder como tal, que por Danilo Medina, con quien ella tiene una deuda pendiente que cobrar. Porque ya le dijo el mismo Jean Alain, perdóneme. Usted sabe que yo solo cumplía órdenes. Esa carta, esa carta es un trago amargo para Jenny Berenice y Wilson Camacho, porque ya filtrada se convierte en un documento público. Se está comentando. Vi que Miriam Germán era tendencia en Twitter. Ni siquiera he abierto para leer, pero imagino que ese es el tema. Es un duro revés para Jenny Berenice y Wilson Camacho. Porque además, otra consecuencia de eso es que ahora los jueces tendrán menos miedo para tomar decisiones en lo adelante que afecten el criterio con el cual Jenny Berenice y Wilson Camacho entienden que debe ser juzgado todo esto. Esa carta es un espaldarazo a la disidencia de los jueces, criticando la influencia de la opinión pública. Y miren qué casualidad que en esto Miriam Germán coincide con Luis Henry Molina. Miriam Germán coincidiendo con Luis Henry Molina. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que dije hace un minuto o dos. Que ella va en la línea de lo que están acordando Luis Abinader y Danilo Medina. No por este último, sino porque ella sabe cómo se maneja el poder. Y ella ve a una Jenny Berenice y a un Wilson Camacho que lo que están es en vitrineo. Esa carta llega en un momento delicado de cara a Jenny y Wilson. Y era algo que ellos no esperaban. Porque, caramba, decir que el accionar del Ministerio Público a veces les da vergüenza ajena. Es duro, señores. Es duro.